Primero, agradecerles a ustedes por la presencia. Estamos conscientes del reto que comienza hoy. Quisieron aniquilarnos y desaparecernos, pero aquí estamos. Después del 4 de febrero y del 3 de marzo, mantenemos la vigencia histórica. Lo que hay que hacer es cambiar el estilo, cambiar el método, pero no los principios. Y por eso, a la izquierda latinoamericana, no abandonen a sus hermanos. Nosotros dimos una batalla desigual, completamente desigual y sin recursos, pero con moral. Y esa batalla nos ha llevado a entender tantas cosas. Uno, estar siempre con la gente. Dos, escuchar a la gente. Y tres, proponer nuevas transformaciones. ¿A qué me refiero? Que hay que mejorar la comunicación, las propuestas y la enseñanza. ¿Qué aprendimos el día de ayer? Que el pueblo se cansa de tantas mentiras. Que el pueblo se cansa, que no le cumplan. Y por eso lo ausentizo. Y el pueblo también le ha dado la espalda a nuevas ideas. ¿Por qué se la dio? Porque es el gran perdedor. Solo en el Parlamento Centroamericano han perdido un millón de votos. No lo pueden explicar más que diciendo, los aliados ganaron. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De partido único o de partidos vigentes? Nosotros nos están diciendo que no ganamos ni una alcaldía. Pues, ¿en qué condición enfrentamos esta realidad? Cuando sus aliados han gastado miles de dólares en campaña. Y nosotros, pura dignidad. Así enfrentamos esto. Pero hoy es un comienzo. Y el comienzo va a ser grandioso para el pueblo. ¿Cómo se ve el Chino Flores en este proceso de reorganización? Con disciplina, con valentía y siempre respondiendo a las circunstancias. Así como enfrenté como candidato a la presidencia que muchos no creían. Y quedamos como segunda fuerza. Ha sido una bofetada para los que nos quisieron ver exterminados. Incluso gente de adentro. Y gente que fue nuestra y que se cobijó nuestra bandera. ¿Qué pueden decir de nosotros los que han pasado por nuestro partido? ¿Qué pueden decir? Si pasaron por nuestro partido. Aprendieron a ser dirigentes. Aprendieron a ser alcaldes, concejales, diputados y hasta ministros. ¿Qué nos pueden decir? Simplemente nosotros seguimos batallando. Y vamos a resurgir. Y hoy es el comienzo. Encontré el partido en 0.2%. Nos daban por desaparecidos. Y mira cómo son las cosas. Vamos a tener dos parlamentarios en el Parlamento Centroamericano. Y teníamos uno. Vamos a tener concejales y concejalas. Somos la segunda fuerza presidencial. Y si no cambian las reglas del juego, un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. Manuel, acerca del gane que tuvo Milagro Navas ante Michel Sol. Pues le deseo lo mejor a Milagro. Ahora ella no solo va a gobernar Antíguo, sino que también el municipio que vio nacer el presidente, que lo perdió. ¿Verdad? Tiene que haber una explicación. ¿Qué pasó ahí? Huizúcar, un municipio pobre. Y ya no era un municipio pobre. Zaragoza. Creo que ahí se enfrentó la derecha contra la derecha. ¿Verdad? Y al final, yo lo que le deseo es que le cumplan a la gente. No solo a ella, a los 44 alcaldes y alcaldesas. Hay un reto. No se crean los dueños de los territorios. Son simples administradores de las finanzas públicas. Manuel, ¿se pudo observar el autentismo de la población? ¿En los centros de votación se veían la mayoría? Ni siquiera el 30%. Ese es un mensaje. Y un mensaje al tribunal y al gobierno, que abusaron el 4 de febrero, que no se sabe qué es lo que pasó. No se sabe qué es lo que pasó. Y el reflejo es claro. El día de ayer. O sea, la gente dijo, no quiero ir a votar porque me van a robar el voto. Esa era la expresión del pueblo. O sea, que la gente sí siente que le robaron el voto cuando aparecieron papeletas planchadas, papeletas, es decir, que no presentaban ninguna característica de haber sido utilizada. En la votación del 4 de febrero. Algo pasó. Algo pasó que la gente la alertó y no fue a votar. ¿Quién es el gran perdedor? Nuevas ideas. Aunque quieran disfrazar lo que sus aliados ganaron, perdieron las elecciones. Nosotros que perdimos y no teníamos nada. La dignidad no la pueden ellos deteriorar. Por eso creo que el comienzo nuestro, en esta condición, es un comienzo digno. Y un comienzo que va a dar su fruto. Con toda la seguridad del mundo, se los digo, hay FMLN para rato y en crecimiento. Vamos a abrirnos. Vamos a tener que cambiar de estilo, de método y de la forma de tratar. Primero a nuestra militancia y segundo al que se va a integrar. ¿Los partidos políticos se pueden ver como una empresa? Es que depende. Si usted quiere hacer dinero, no se meta político. Porque ser político es servirle a la gente. Si quiere hacer dinero, métase a una empresa y haga negocios. Es que mi pregunta va por eso, por la deuda política. O sea, ¿por qué no prepararse para esto? Ya porque están esperando la deuda política. La deuda política es para pagar campañas. No es para enriquecer a nadie. Por eso nosotros hicimos una campaña en pobreza, sin recursos. Usted no vio un spot televisivo mío, ni una cuña radial, mucho menos un periódico publicando una propaganda, ni vayas. Entonces me preguntaron una vez, ¿y a usted quién le financia la campaña? O financia como sea la campaña. ¿Y cuál campaña? Lo que hice fue el territorio y recorrí el territorio. Y recorrí cada uno de los lugares de los 14 departamentos. Además, las redes. ¿Pero cuánto se gasta en redes? Nada. Y el posicionamiento del orgullo y del corazón que nosotros hicimos en el territorio. ¿Y qué somos? La segunda fuerza presidencial. ¿Cómo estuvo la participación con ustedes, la ayuda, por decirlo así, en lo que sea moral, de la diáspora? Pues sencillamente también quedamos en segundo lugar con el voto de los salvadoreños en el exterior. Parece mentira, pero los dos representantes de los salvadoreños en el exterior, que fueron los otros contrincantes, quedaron en segundo y tercero. Tercero y cuarto. Entonces, aún así, con esa condición, la manipulación y el abuso que hizo Nuevas Ideas en el exterior, quedamos en segundo lugar.